Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. La psicoterapia moderna enseña que las experiencias de la niñez con nuestros padres son formativas, pues contribuyen a lo que llegaremos a ser como adultos. Por ello, el papel de María fue muy importante en la educación de su hijo, Jesús. María tal vez tendría 13 o 14 años cuando concibió a Jesús. Tal como se acostumbraba todavía en muchos países de Oriente Medio, las jóvenes generalmente se casaban en la adolescencia, con hombres bastante mayores que ellas. Así fue como José llegó a ser el esposo de una muchacha tan joven. A pesar de su juventud, María conocía las Escrituras en aquel entonces el Antiguo Testamento. Tenemos evidencias de que había leído las profecías acerca del Mesías, pues cuando se le presentó el ángel Gabriel, ella entendió, tras un primer momento de sorpresa, que sería la madre del Mesías. El relato de Lucas nos presenta a una joven admirada por el saludo del ángel. Alégrate, muy favorecida. Como era de esperarse, la joven sintió miedo y confusión, por lo que el ángel procuró calmarla y explicarle de qué se trataba su visita. Cuando ella oyó que sería la madre del Mesías prometido, no entendía cómo, siendo todavía virgen. El ángel le explicó que el Espíritu Santo se encargaría del misterio. Al fin, ella declaró, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Otra evidencia de que conocía bien las Escrituras es su canto de alabanza. Que recuerda el canto de alabanza de Ana cuando pidió un hijo y le nació Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ana dice, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Y María dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Como la primera y única maestra humana de su primogénito, María se esmeraba por cultivar esa mente privilegiada. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios. ¡Qué privilegio el de esta adolescente! No menospreciemos a los jóvenes. Dios siempre ha llamado a jóvenes para promover su causa. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!